De otro escándalo que involucra y que salpica también al ex jefe de los fiscales, Patricio Serjal, será citado a una audiencia por dar órdenes de no perseguir un grave delito ambiental, es por haber dado una instrucción escrita para no investigar un caso de contaminación constatado en la ex electroclor de Capitán Bermúdez. Un camarista ordenó que se lo ponga delante de un juez. Otra vez el ex jefe de los fiscales de Rosario involucrado en un escándalo. La Cámara Penal de Rosario ordenó la realización de una audiencia que implicará una segura imputación para el ex fiscal regional actualmente en prisión por otro delito, impartir órdenes escritas a fin de que no se persiguiera penalmente a una petroquímica del cordón industrial a la que se le detectaron alarmantes niveles de contaminación por el manejo negligente o doloso de sustancias altamente tóxicas. Entre esas personas está uno de los más importantes contratistas del Estado de la Argentina, el empresario Sergio Tasseli, quien era propietario por ese momento de la petroquímica. Según los fiscales del caso, las pruebas contra todos los involucrados son de tanta entidad que allanan el camino para una segura condena. ¡Gracias! ¡Gracias!